Las niñas quinceañeras nos ven y admiran a Ana Paola, entonces puede ser así como tips para sus quinceaños porque ahorita se usan los quinceaños temáticos. Sí, es padrísimo. ¿Cómo vas a escoger tu vestido, Dana? Sí, bueno, ya de hecho vine a Monterrey para hacer la prueba de mi vestido y bueno, también invitarlas a ustedes. Gracias. Y pues bueno, pues ahora sí que el vestido está quedando maravilloso gracias a Vero que ahora estamos haciendo, hicimos bastantes cosas juntas. Estamos también viendo todo lo de mi imagen de mi nuevo disco, la novela, hay varias sorpresillas por ahí. Pero cuéntanos de tu vestido algo. Mira, mira, ella no te puede contar del suyo, pero yo del mío sí te voy a contar. Ah, bueno, cuéntame. Voy de Fiona. Voy de Fiona. A ver, Vero, ¿qué estás preparando para el vestido de Dana? Mira. Que es una niña que queremos mucho y que es muy nombrada. La adoramos, ¿sabes? Que yo la quiero mucho, de verdad, ya así como mi hijita. Ay, pues aquí vamos a tu vicio. Sí, y ustedes serán las tías, no, la verdad es que los aprecio mucho a toda su gente, a todo su equipo marata, a toda su familia. Este, me encanta trabajar con ella, pero no te puedo decir mucho el vestido porque pues la verdad aquí la indica es a ella, pero ella fue la de la idea, definitivamente. Solo una pregunta, ¿va a ser el típico color rosa o nada que ver? No, no, nada que ver. Ni al caso. No, no, ella fue la idea. Pero que ya fue la idea que van a ser dos y que va a haber uno corto y uno largo. Exactamente, sí, claro, pues imagínate el vestidón ahí en toda la... Claro. No, y ni creas, ¿eh? Ahorita todavía estamos así como que con sorpresas y diciendo esto sí, esto no, así es que ni nosotras mismas todavía sabemos por dónde. Oye, ¿para ustedes qué ha sido que la vida las ponga en el mismo camino? ¿Qué has encontrado tú, Dana, de Vero? ¿Y qué has encontrado, Vero, tú, en Dana? Bueno, pues bastantes cosas. La verdad yo jamás me imaginé trabajar con alguien que de verdad sabe qué es lo que me gusta y que me entiende como... Que sepa de moda. Claro, que sabe, que sabe y que de verdad tiene lo último, tiene una creatividad impresionante y de verdad creo que Vero me ha enseñado muchas cosas y pues ahora que estamos trabajando conjuntas, esperemos que hagamos muchas cosas. ¿Y qué tal? ¿Te cae bien o no? Me cae muy bien. Yo la odio, ¿eh? Yo no la sopo. Ay, no es cierto, te amo. No, no es cierto, nos llevamos muy bien. Fíjate que su energía la admiro mucho porque es una profesional a pesar de la edad que tiene, el profesionalismo es impresionante. Y hemos hecho muy buena mancuaria, yo creo que Diosito me la mandó porque de repente estoy en una etapa donde ustedes saben que toda la vida he hecho quinceañeras. Toda la vida. Y que llegue Dana, imagínate, la imagen más importante ahorita, juvenil, del pop, de estar con puros trancas musicales en radio, en la tele. Que llegue y pueda trabajar, yo tengo la oportunidad de trabajar con ella, la verdad es que viene de arriba. Ella se buscó, Vero, te dijo, oye Vero, me encanta el trabajo. Fíjate que fue bien chistoso, dimos, ella venía a Monterrey, andaba de compras, fue una de las tiendas, iba con Cintia Treviño, que aquí también le agradezco mucho y le mando un beso. Nos contactó, dijo, pues yo la conozco y yo precisamente estaba aquí en Monterrey, entonces nos dimos, todo se dio. Digo, cuando viene de arriba, la verdad, la ha sido una gran oportunidad. Una sorpresita. Hay que, ajá, hay que hablar de eso, de la gente, hermanos, porque trabajar con ellos, no cualquiera, re. Claro, mira, gracias. Felicidades. Estoy muy emocionada, ya el disco sale mañana a la venta, mañana tenemos una filma de autógrafos en Plaza Satélite con Alex Sintec. Oye, qué padre el video donde se meten a la caja y estaba oyendo que, pobrecita, te la aventaste toda y un jalón, ¿verdad? 18 horas continuas filmando el video. Y de parte muerta de frío y dormida. No, bueno, no, qué frío, calor, hacía un calor impresionante en el set, pero bueno, todo valió la pena. Mira, 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 esa parte me encanta. Y el video quedó buenísimo. Sí, no, el video quedó maravilloso. Oye, ¿qué patiabas a Alex Sintec? Sí, es que estaba tan pequeña que como... No cabía. O sea, no cabíamos. A la hora de salir, Alex tenía que venir atrás de mí, entonces le dan unas patadas que me dieron una pena terrible. Oye, Dana, y además de sobre todo histórica, está genial la novela de Quinceañera. ¡Ay, sí! Hoy abrió el periódico y veo confirmada a Dona Paola en Quinceañera. ¿Cómo te sientes? Porque esto fue un súper trabajo para, en su momento, Thalía también y esas grandes actrices que estuvieron en Quinceañera. Pues mira, la verdad, wow, sí voy a ser quinceañera y pues la verdad estoy muy contenta, muy agradecida con Roberto Hernández por haberme dado la oportunidad de trabajar en esto que es quinceañera, ¿no? Que se llama Miss Quince, la telenovela, y bueno, es un orgullo tremendo, ¿no? Imagínate, es la novela que están esperando ahora, así que les das un chorro y es padrísimo porque mi personaje me encantó. El elenco que apenas ya está confirmado está maravilloso y ser parte de él creo que es una emoción muy grande. Vas a ser la de Maricu. Pues mi respeto es porque, de verdad, una de las novelas que marcó a esta generación la veíamos escondidas porque había una violación, entonces era así como que, ¿violación? ¿Qué es eso? O sea, era como, oh my god, sexo. ¿Qué tal es lo que te haría? Las sardas de globo, los chomperos y todo. Oigan, no, 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 no.